Con esta chacarera de Cocodías, que traen al recuerdo la bolita preferida, la terita, la cachuza y la puntera, cuando el reto de la mamá era un mundo de tristezas y el misterio de las siestas, aunque mamá recomiende, no andes sondeando muchacho que te va a agarrar el duende. Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, vaya sandalondeando. Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando el suelo tirara y debajito el alero, en un cuerito se estiara. Esa chacarera muchacho. Bajo el sopor de la silla, cuando el silencio quedaba, con otros changos pa'l monte, en punta de pie me escapaba. Qué lejos que sienta ahora, esa niñez añorada, quisiera mandarme mamá, pero un cuerito se estiara. ¡Vámonos mamá! ¡Vámonos mamá! Parece que fuera hoy cuando mi mamá ordenaba Que un mandadito le hiciera a los rezongos rumbeada Si me encontraban las bolitas jugaban La bolsa de los mandados a un costadito quedaba La sacaba pintería, si por ahí yo ganaba Como mi lindo herbollero, mi bolsillito quedaba Allá existe y sin hablar, como se me planeaba Antes de llegar a casa, el llanderío agaba Sueño de mi vida, no te pongas triste Yo siempre te quise con el corazón Por si una noche de esta ya no estoy con vos Siento que mi vida ya me está dejando El tiempo ha marcado huellas del dolor Tal vez en otro mundo tenga solución Siempre estoy contigo, aunque en esta tierra Aunque en esta tierra no sé más qué hacer Yo sufro en silencio con mi padecer No dejaré de amarte, aunque yo me muera Esta es mi manera, y lo quiero Me llevaré tus ojos en mi corazón Otra más Bocas del otoño que se van cayendo Yo me estoy muriendo por verte feliz Voy a hacer lo imposible para que sea así Sangre de mis venas, morren sin descanso Yo sos el revanso que me puso Dios En esta chacarera que canto por vos Siempre estoy contigo, aunque no lo sepas Porque en esta tierra no sé más qué hacer Siempre sufro en silencio con mi padecer No dejaré de amarte, aunque yo me muera Esa es mi manera, y lo quiero Le llevaré tus ojos en mi corazón Y es una chacarera que llega al corazón para todos ¡Otra más! Es que en mi tierra cantora, por conocer otros pagos Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo, por las calles de la vida Callada sombra que pasa, gritarra llena de heridas Gritarra llena de heridas Mas de amargo mal cebado Una nota que en el pecho me anda llorando, llorando Cuando yo prende la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Y es rara de recontarte lo mucho que ya he llorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado Donde comulgan los montes con los bombos y el chachayo Yo dormí hasta la noche sobre la espuma de frío En la hostala de un huchogo para no morirme de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo De rama de recontarte lo mucho que ya he llorado ¡Gracias! ¡Gracias!